¡Hola! Bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar ahora aquí con ustedes. Vamos a terminar ahora la abertura que dejamos aquí atrás del forro del vestido. Entonces primero, en la parte aquí donde tenemos el hilito que le dejamos para la marca esta, le vamos a pegar un cuadrito en esta parte. Le vamos a pegar un cuadrito de pellón, de pellón adherible, que nos sirve para vistas. Este es muy suave, miren. Entonces voy a cortar un cuadrito. Así como este. Y se lo vamos a pegar por la parte de atrás con la plancha. Entonces lo voy a colocar aquí en mi burro. Debes de cerciorarte que la parte que se pega, quede hacia abajo. Este por ejemplo tiene como granitos. Está roñosito esta parte. Entonces este lo voy a poner justo aquí. Ya voy a retirar este hilo que tengo. Y se lo voy a pegar. Le voy a poner un lienzo y lo voy a planchar. Listo. Ya que nos quedó aquí, ahora tenemos que hacer... Mira, el corte llega hasta aquí. Entonces ahora vamos a hacer nosotros un corte hacia acá. Para hacerle un piquetazo y poderle doblar esta parte. Entonces vamos a dar este corte de aquí y este de acá. Que son muy pequeñitos, eh. Para acá. Este hacia acá. Y te tiene que quedar aquí este piquito. Ahora vamos a tomar el lado izquierdo. Y vamos a dar un corte. Dejando como medio centímetro. Hacia el canesú. El tamaño del corte va a ser el tamaño de la aletilla que tenemos. Este va a servir para meter el forro entre la tela del vestido y la de la aletilla. Y el otro medio centímetro que nos quedó. Lo doblamos por debajo del canesú. Lo acomodo. Y lo prendo con un alfiler. A que me quede así. Meto muy bien todo el largo de la aletilla por debajo. A que me quede bien acomodado. Y lo voy prendiendo con alfileres. A que me quede todo en plano. Si le faltó un poquito de corte para poder doblar bien. Le podemos dar aquí un pequeño cortecito. Con mucho cuidado. Para que doble bien el pico hacia la parte de abajo. Y hacia los lados. El otro lado de la aletilla. Lo voy a doblar como a unos 3 milímetros del borde de la aletilla. Y lo prendo con los alfileres. Revisamos que quede bien acomodado los dos lados. Y ahora lo vamos a coser a mano. Con hilo del color de la tela. Con el hilo sencillo. Lo anudo. Y corto el sobrante. Y comenzamos a dar pequeñas puntadas. Que no pasen hasta el frente del vestido. Procurando que queden lo más discretas posible. Coercadeba. Y hablando está cuerpo demasiado alto. Coercadeba. 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 ¡Suscríbete al canal! El hilo por el lado del frente del vestido Cuando pasa así mejor te regresas y tomas muy poquita tela Y continuamos cosiendo Que no salga el hilo por la parte del vestido Mejor te regresas Tomamos poquito a que quede así Que no se note Tomamos solo la tela del forro Y la tela que quedó en el doblez Y cosemos Continuamos cosiendo así Todo lo largo de la letilla Vamos a llegar hasta el punto En donde dimos el corte Ahí tenemos que doblar muy bien el piquito que quedó Y lo vamos a coser igual Igual que veníamos cosiendo toda la letilla Ahora el otro lado Ya acomodamos bien el forro Y lo tenemos prendido También lo vamos a coser solo a la tela de forro Vamos a cuidar mucho de que no se salga por el frente del vestido Que no se note el hilo Y seguimos cosiendo todo lo largo de la letilla En esta parte también del corte Vamos a doblar hacia el canesú A que quede todo bien doblado por debajo Te puedes ayudar con unas tijeritas Y lo prendemos con un alfiler Ya que está prendido Lo cosemos Ahora vamos a fijar bien La letilla Y el canesú Cuidando que no salgan las puntadas Al frente del vestido Vamos a ir dando pequeñas puntadas Cuidando de que no pase Hacia el frente de tu vestido Acomodas muy bien el bies de la orilla El bies que teníamos acordonado Para que no salga nada Mira yo aquí lo meto bien todo el bies Y lo fijo con las mismas puntadas Y lo fijo con las mismas puntadas Vamos a rematar Vamos a dar una lazada Otra lazada Para que quede bien anudado Esto es la lazada Esto es la lazada Apretamos Ya no se deshace ese nudo Escondemos el hilo Escondemos el hilo con una puntada Hacia otro lado Y cortamos Y listo Te tiene que quedar así Por el lado del forro Mira Quedó perfecto Que lo abrimos Y vemos la letilla Y así Te va a quedar Por el lado del frente Queda muy bien Lo abres Y se ve la vista Que es la misma tela Lo cierras Y te queda perfectamente parejo En esta parte Vamos a hacer los ojales Y en esta Vamos a poner los botones Y esto ha sido todo Yo espero que te guste Y aquí te espero Para seguir descubriendo juntos Que hará hoy La lágrima La lágrima Gracias por ver el video.